Bienvenidos a este canal, soy vuestro abuelo viajero, a partir de este momento todos sois mis nietos Y os suscribí al canal mío, claro, si no, no hay tu tía El primer viaje que os voy a enseñar es este, que estoy en Vietnam, claro Después voy a ir a Venecia, después de Venecia voy a ir a Italia, a otra parte de Venecia, a Florencia Y de Florencia después voy a hacer un viaje a una ciudad francesa que se llama Besançon Y después de Besançon, mi próximo gran viaje será a Jean de los Mares, viajar hasta Cuba Tengo 12 nietos, la mitad nieta y la mitad nieto, y dos nietas más bonitas que la madre Así que si quieres unirte a mi familia de nietos, suscríbete a tu canal y no te pierdas ningún vídeo Algunos dicen que tengo 80 años, pero la verdad es que tengo 52 Cambio de cámara ¿Todavía estás grabando? Porque mira aquella cueva que hay allí No vea, cada isla de esta es diferente, eso es lo que hace esto bonito No vea tú, os invito a todos los nietos, a los cercanos, a hacer un viaje como este Veis diciéndole a vuestros padres que ahorren algo, que algo tienen que poner Si no el abuelo se arruina Si no el abuelo se arruina Si no el abuelo se arruina